Nos desplazamos hasta Mallorca para conocer el Audi A3 e-tron, el primer híbrido enchufable de la marca de los aros y el primero de una nueva etapa híbrida en Audi. Lo hace con carrocería Sportback de 5 puertas y los cambios frente a un A3 estándar son tan básicos como los logos y una parrilla específica, además de algún otro detalle que pone a prueba nuestra agudeza visual. El interior permanece inalterado solo estrenando un potenciómetro en vez de un cuentavueltas y un nuevo botón de control para el sistema híbrido. El A3 e-tron se contenta con un motor de gasolina de 150 caballos y otro eléctrico de 102. La potencia conjunta es de 204 caballos al eje delantero, no hay opción a tracción total. La autonomía eléctrica real oscila entre los 30 y los 40 kilómetros, mientras que el consumo homologado se cifra en 1,5 litros a los 100. Siguiendo con los números, una recarga eléctrica completa supone 3 horas y 45 minutos. En la práctica es un coche con ciertas aptitudes dinámicas, buena aceleración y un consumo contenido. En nuestra prueba nos hemos quedado en torno a los 6 litros. En modo eléctrico podemos circular hasta 130 kilómetros por hora. El cambio es un S-tronic de doble embrague, distinto al clásico CVT de los híbridos. Permite jugar con el cambio incluso en modo manual y en eléctrico podemos ajustar la retención para cargar más las baterías. Sin ayudas, el Audi A3 e-tron cuesta en España poco menos de 40.500 euros, por lo que la diferencia frente a sus pocos rivales no es tan abultada. Como siempre, tienes todos los detalles en la prueba escrita en Actualidad Motor.